¿Qué tal? Qué interesante, ¿no? ¿Cuántas cosas hay en el universo? ¿Cuántas cosas pueden pasar? ¿Y cuántas cosas que ni siquiera sabemos? Que no sabemos, que no conocemos. Qué impresión, ¿verdad? Mi respeto es a los que viajan a la luna y todos. Yo no podría estar encerrado ahí. ¿Claustrofobio? Soy claustrofóbico. Sí, no. Claustrofobio. Del tingo al tango brincándose, ¿no? No puedo. Tú aquí, tocando la tierra. Sí, así. En relax. Muy bien. Pues, ¿te parece si continuamos con más o qué? ¿O qué te late? Mejor o qué. Continuamos. Continuamos. Chicos, vénganse para la cocinación. Es momento de cocinar un rico pescadito al chipote. ¿Se les antoja? Sí, se me antoja. Miam, 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 miam. Miam, miam, miam. Vamos a necesitar dos filetes de pescado, una lata de ostiones ahumados, 250 gramos de crema y media cucharadita de té. ¡Rico! ¡Con calicita, rico! ¡Listo! Pues, hagamos una ensaladita, los espárragos, como dice Jenny, con pimienta y sal, para que tenga un saborcito. Si usted le quiere poner quesito para que se fundan sus espárragos, también lo puede hacer. O puede hacer también su puré de papa. Oye, los camarones al chipotle están ricos y el pescado, no me imagino, pero se me antoja. Muy rico. Yo creo que debe ser muy similar, ¿no? Sí, queda muy rico, la verdad, muy sano, nutritivo y no es difícil de hacer. Así que es una buena opción para que... Oiga, y hablando de pescado, vámonos con dos charales que están allá. De pescados. ¿En algún momento de tu vida tú te ves como una mujer casada? Sí, con mamá luchona, una mujer empoderada, haciéndole de comer al marido, fíjate, ni por mí hago de comer. Ah, o sea, pero si tú te ves entonces haciéndole de comer a alguien y casarte. Claro, sí me gustaría casarme, sí. Pues hay mujeres que deciden casarse con ellas mismas, ¿quieres saber? ¿Cómo? Sí, vamos. Es que se pone muy frío el foro de repente. Oye, mi querida Jenny. ¿Qué? Vamos a hablar acerca del animal más sexy del mundo. Y no es el cholo, ¿eh? Así de sexy. El animal más sexy del mundo. Ay, es que esta canción no me la pongas, DJ. Oye, espérate. Yo no lo veo sexy. ¿Sabes qué es lo más curioso del tema? ¿Qué cosa? Que la señorita productora dijo, está bien guapo el animal. Pero estaba hablando de otro animal, de un muchacho que le tiene cierto coraje. Ah, habló de ti, es lo que no sabes. Ah, no, pues ahí sí. Ok, estoy de acuerdo con él. Pues la verdad yo no le doy un chiste a este animal. A mí no se me hace un animal sexy. No, hombre, pues es un animal común y corriente. Yo conozco a los animales más guapos de ese físico. ¿Y a eso es quien sí está sexy y no es animal para nada? Tú. Mi querida Azucena, que está de otro lado. Ah, y Azucena. De Azucena no van a estar hablando. Chiculentos. Oigan, quédese con nosotros porque más adelante, ¿usted qué opina? ¿Que la calidad de nuestra vida depende también mucho de acuerdo a nuestros pensamientos? ¿Usted qué opina acerca de esto? Y Christopher Cuevas nos despejará esas dudas. ¡Vamos con el rey del espectáculo! ¡Venga! ¡Buenos días, bellezas! Nuestro momento favorito. Bendito entre las mujeres. Soy la envidia de todos los hombres ahorita. Y vas a hablar algo del Canelo Álvarez y me voy a retirar. Voy a hablar del Canelo Álvarez. Ah, todavía. Supéralo, Jenny. Ay, sí, ya supéralo. No puedo. No, hubo algo ahí, ¿verdad? Mi relación duradá. Bueno, yo le hubiera pedido matrimonio, señora. Pues yo, días pasados se veía llegar en limosina, reina. Ah, cuéntanos, Adrián. Poner la cinturita y yo creo que hasta grande la debe ser. ¿Sí? ¿Y que se ve mejor o se ve por? ¿Qué piensan? Mejor. Mejor. ¿Mejor? ¿Cómo los...? Checarlo y usted juzgue. Esta Lía reviviendo los noventas. Esto y, pues, ahora estamos descubriendo que viene por ahí José José, que viene por ahí Rocio Durcal, entre otros grandes. Cuéntanos más. Vámonos con más. Ay, vámonos hasta la familia Fernández. Muy bien. Me despierta el instinto maternal, Ninel Conde. No sé por qué. De verdad. Oye, Adrián, no creo. Chicas. Tienes una calientita. Una calientita. Una calientita. Una de Nathanael Cano. Está terrible, ¿eh? En días pasados comentábamos de esta colaboración que hizo con Alejandro Fernable. Desastrosa. Vamos a escucharla. ¡Paulo! El día de hoy, Pablo, ¿qué vamos a estar haciendo? Bienvenido a día a día de una forma maravillosa y espectacular. ¿Jabones? ¿De qué creen? De lítricos. Las muchachas no hacen nada de lo que hacen lo que les da sus ganas. Ay, no. Siempre las manda a saludar. Saludos, señora. Qué bárbara. Saludos a la mamá de todo. Tan abundante. Ay, mamá, te amo. Te mando un beso. Y bueno, pues ya saben para qué son las naranjas que se encuentran en los camellones de los abundantes árboles que hay en Guadalajara. La abundancia. La abundancia. Tengo jabón para hoy. Continuamos con más. Oye, sí huele. Sí, huele rico. Huele delicioso. Gracias, Pablo. Voy a volver en el suyo. ¿Quieren un jabón? ¿Para que se bañen? ¿Quieren un jabón? Jennifer, Rafa, ¿quieren un jabón? Mi querida Jenny. Dímelo. ¿Sabías tú que las mujeres solteras descansan más que las casas? No, no, no. Las mamás solteras. Por eso digo que las mamás solteras. El marido ahí. Ah, ahora resulta que son como cuchillitos de palo. Son enfadosos. Son insoportables. No, no. Las mamás solteras. No, no. Gracias.